He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuanta nieve hay en mi alma Que silencio hay en tu cuerpo He llegado hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada que iré en tu casa natal Solo ten arañas que te enrolla de cruzar Tampoco existe y eres seguro que se muerde Al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza Y que tú Nadie me diga si vives ¿Dónde estás? Para decirte lo que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me lejos de tu casa Y me voy yo ni sin dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde De la cruz De tu candado Por tu pena Yo he rezado Y he arrodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada que iré en tu casa natal Solo ten arañas que te enrolla de cruzar Y el rosal Tampoco existe y eres seguro que se muerde Al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza Y que tú Nadie que me diga si me ves aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor A buscar tu amor A buscar tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!